Estamos esperando la combi Porque nos lleva a un antevideos Y de ahi al metro Rosario Lo esta haciendo Rosario A ver que tal sale esto Y de ahi al metro Rosario Y de ahi al metro Rosario Rosario La ultima expectacion Tengo escurrido Ninguna persona Va a permanecer a bordo Y de ahi al metro Y de ahi al metro Y de ahi al metro